¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, de los 21.000, 16.000 son jóvenes. Muchísimos de ellos ad honorem, que trabajan en los vacunatorios ayudando a todas las personas que llegan. Jóvenes por la libertad, pero no por la libertad propia. Por la de los demás, que es la mejor libertad. La libertad de los otros. Porque libertad para mí y que se jodan los demás no es libertad. No, 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 no. Libertad para mí y que se joda el resto no es libertad. Que le vayan a contar a otros con esa libertad. La verdadera libertad, y esto lo escribió Malraux, mucho mejor que yo en la condición humana, es cuando uno sacrifica su propia libertad de estar abocado a una tarea solidaria y para que los demás sean libres. Porque cuando estemos todos vacunados y vacunadas, cuando se pueda salir a la calle y no tener miedo de contagiarse y volver a la calle, o si se contagia a lo mejor saber que le pasa lo mismo que con la gripe, que se contagia al día de la gripe, pero bueno, pero claramente no se va a morir por eso porque ya tienen los anticuerpos. Entonces ayudemos a la verdadera libertad de esta sociedad que va a ser cuando estemos todos vacunados. Ahí vamos a tener la verdadera libertad de hacer lo que queremos. Porque hacer lo que queremos y después terminar provocando que otro, o que uno mismo, o que uno mismo ocupe una cama privándole tal vez a otro que se cuidó y que también no la puede tener, bueno, me parece que es hora que repensemos algunos conceptos. Mi amor, la libertad es fiebre. La libertad es fiebre. Mi amor, la libertad no es fantástica, no es tormenta mental que da el prestigio loco. La libertad es fiebre. La libertad es fiebre. No está bien de salud, está con un problemita de salud, después en todo caso Gustavo nos va a contar un poquito más. Le voy a... quisimos empezar con Cristina porque apareció Cristina. Apareció Cristina, ustedes vieron amigos aquí, hola que tal Ignacio, hola que tal Gustavo, hola que tal Julián, hola que tal Ceci, nuestra operadora. Hola, ¿cómo están ustedes? Bueno, quisimos empezar con Cristina porque cuando aparece Cristina es toda una convulsión. Es una... es... habló, habló. Y a partir de ahí dejen mentiras y fake news de una manera extraordinaria. Pero vamos a centrarnos, me parece amigos, en esta parte del discurso de Cristina que fue mucho más largo, donde habla de la verdadera libertad, ¿no? Y yo recuerdo cuando era muy adolescente con un señor que era así de un laboratorio, miren qué casualidad, él me hablaba de libertad y yo le preguntaba si los pobres de la villa eran libres y podían elegir qué comer. Y yo tenía siete años, ¿no? Bueno, la verdadera libertad, la verdadera libertad, la verdadera libertad, dice Cristina, es la solidaridad. Es ayudar a hacer lo que queremos y es tratar de ayudar para que después tengamos la verdadera libertad de poder hacer lo que queremos. Todos, todos juntos, no solamente uno en desmedro del otro. Y esto me trae a colación lo que hizo, creo, el intendente de Lincoln, que tuvo coronavirus, se fue a una clínica de Junín y se llevó un respirador del Hospital Público de Lincoln, que se embromen los habitantes de Lincoln. Pero bueno, les doy la palabra para que reflexionemos un poco sobre estas palabras de Cristina. ¿Qué tal, cómo le va, cómo te va, Ignacio? Yo, Susana, Julián. Adrián, espero que supere lo que está padeciendo ahora. Es un compañero, un entrañable amigo y esta pandemia nos tiene a mal traer. Pero bueno, como decía Susana, aparece primero un saludo tanto a Cecilia como a Adrián, ¿no?, que están presentes en San Juan Estén. Como decía Susana, marca agenda, ¿no?, Cristina cuando aparece, cuando estas personas aparecen y no están todo el día hablando, su palabra vale el doble. Y vale el doble también por lo que significa Cristina y por lo que representa a Cristina, ¿no? Cristina es, como hoy estaba mirando el Facebook y me recordaba que Fidel Castro dijo que es el mejor cuadro de América Latina, ¿no? Lo dijo hace como siete años y creo que no se equivocó y además sigue vigente. Porque, fíjense que la semana pasada el presidente había tenido un error conceptual con el tema de los barcos, ¿se acuerdan? Y Cristina apareció y se llevó toda la marca, como decimos en el fútbol, ¿no?, que ella aparece y marca la agenda. Y a partir del momento de la aparición de Cristina, el tema fue la unificación del sistema de salud y lo relacionó con la necesidad de volver a ser felices. O sea, peronismo en estado puro significa esto, lo que Gerard Perón quiso hacer en el 73, y ahí seguramente Ignacio me va a ayudar, presentó un proyecto el presidente Perón, lo digo así porque fue cuando volvió, un proyecto que lo llevó adelante Liota, que era el secretario de Salud porque la dictadura de la Nusa y de Hongarí habían bajado la categoría, como hizo Mauricio Macri, del Ministerio de Salud a la Secretaría, y todavía no se había modificado el onagrinama de los ministerios. Y Liota presentó ese proyecto, que tuvo sanción y recién en el 78 la dictadura lo dio de baja. Recordemos que el sistema de salud que formuló Carrillo era lo que se considera universal. Era para todos, en todos los hospitales públicos, como pasa en Inglaterra o en Canadá, y era modelo de Latinoamérica y me atrevería a decir del mundo. Pero a medida que fueron apareciendo otros actores y que los gobiernos dictatoriales fueron fijando su agenda de intereses para pocos, en el 70 el sector privado de la salud era minoritario, era mutuales, no era más que eso, y Hongarí les dio, no fue Perón, el Hongarí le dio ese estatus a los sindicatos como obras sociales, como una concesión, como una concesión para que manejaran esos recursos. Y recién aumentó, después de la dictadura militar, el espacio privado. Al Fosín intentó revertir eso, pero como todo lo que planteó Fosín, lo llevó por propia incapacidad, pero también por los intereses en juego. En definitiva, aparece Cristina y marca la agenda, y estamos acostumbrados a eso. Cuando dice la presidenta, lo hacía, y eso es lo que molesta al poder. Pero, no sé, Ignacio, si estás silenciada, Susana, si al respecto, seguramente tendrás que aportar algo de lo que dije con respecto a la historia, porque vos sos un maestro en esto. Quizás tenés más memoria que yo. Ojalá. Maestro lo dudo. Fui profesor muchos años, pero no para tanto, y la memoria es menor que la tuya por los años. No, no creo que tenga que agregar mucho a lo que me dijiste, a lo que has dicho, perdón. Yo quisiera volver un poquito para atrás al tema de la libertad. Creo que Cristina metió un tema que es necesario plantearlo y discutirlo en la sociedad argentina. ¿Qué entendemos por libertad? ¿Libertad es hacer lo que se me canta? ¿Libertad es hacer todo lo que yo deseo, creo que tengo que tener, así arruine, perjudique a los demás? ¿O la libertad es el ejercicio de los derechos solidariamente y, de alguna manera, en acuerdo desde ya a las normas, a la Constitución, y, insisto, solidariamente? Yo creo que ese es un dato importantísimo. El tema de la integración del sistema de salud que generó tanta polémica, justamente tiene que ver también con esto de la libertad. La prepaga quiere absoluta libertad, libertad del mercado, hace lo que quiere. La obra social tiene sus limitaciones, por ser justamente una obra social sindical, pero esto de la libertad es un tema de verdad importantísimo, vinculado a la integración, al sistema de salud integrado. Por supuesto que tiene que ver con el sistema de salud integrado. ¿Qué es la libertad? Y el sistema de salud integrado, ¿para qué sirve? ¿Se pierde libertad o la libertad se optimiza porque se ejerce dentro de un marco normativo que permite beneficiar al conjunto? Yo creo que eso son cosas que hay que discutirlas seriamente. Incluso a veces con los propios compañeros, ¿no? Que se les escapan algunos criterios, algunos creen que, supongamos, hay que estatizar totalmente el sistema de salud. Yo no sé si hay que hacer. Pero está como está, hay que integrarlo. Tiene que integrarse el sistema de salud de las prepagas, el sistema de salud de las obras sociales y el sistema de salud público. Y sostenerse mutuamente. Y el Estado tiene que coordinar, controlar, coordinar, controlar y poner las pautas para ese sistema de salud. Esto es lo que yo creo fundamental en este momento de discutir. Por supuesto, el gorilismo salió a tirar cualquier cosa. Esto ya lo sabemos, no hay que asustarse. Y yo diría que no hay que darle demasiada manija porque además los hacemos famosos. Sí, vos sabés que creo que sí, que los hacemos famosos. La verdad que tenés razón, los hacemos famosos. Pero a veces se enervan lo que dicen. Yo creo que lo que dijo Cristina, que como muy bien explicaron ustedes, del sistema integral, tiene que ver con cuestiones que sucedieron. Es decir, cuando el sistema de salud privada no daba para dar, los pacientes eran remitidos a los hospitales públicos. Y entonces usaban los recursos de los hospitales públicos. Ese señor que paga una obra social, iba al sistema de salud público para poder ser atendido y le sacaba una cama al señor que sí utiliza el sistema de salud pública. Con lo cual, lo que quiso expresar habló de un sistema integral. En ningún momento salió a decir las barbaridades que dijo Morales Solá en cuanto a que querían las obras sociales, estatizar las obras sociales para que las maneje la cámpora. Yo estaba buscando el audio, pero la verdad que después de lo que dijeron ustedes no tiene sentido que hablemos, ni pongamos al aire a lo que dijo Morales Solá en cuanto a que las obras sociales querían, o sea que nuestro gobierno quería estatizar las obras sociales para que las maneje la cámpora. Me parece una cosa terrible. Sí, Julián. Ah, perdón, estaba... Bueno. En ocasión del tema que estaban mencionando del liberalismo, la nueva onda de los libertarios, la libertad y demás, ¿no? ¿Quiénes son los que tienen libertad y qué significa esa libertad? Bueno, yo hace muy poquito, en marzo, salió publicado un artículo que se llama La libertad y ser libres, que se puede encontrar por la red. Pero, digamos, hay muchos temas, obviamente, en consideración de esto, pero fundamentalmente el acento que pongo es en quienes piden la libertad, ¿no es cierto? ¿Qué significa la libertad? No, la libertad, los que quieren la libertad, los que quieren la libertad son las corporaciones, justamente para qué? Para hacer abuso de su posición dominante. Y en esa situación, la libertad, la libertad de las corporaciones, la libertad del poder concentrado, lo que hace es oprimir al pueblo. Lo que necesita el pueblo, la sociedad, el conjunto, de los que no tenemos poder, es justamente una ley, una regulación, una organización del conjunto de la sociedad que nos proteja del abuso de poder de esas corporaciones. Por lo tanto, esto es muy interesante, justamente lo que usted decía, ¿no? Porque la libertad, en el sentido de lo que quieren las corporaciones, la libertad oprime a los pueblos. Y la ley es la que regula y protege. Sí, creo que, en ese sentido, Julián, es el que quería, porque lo que decía Ignacio, lo que decía Susana, que a veces la agenda la marcan ellos, ¿no? Y a veces la marcamos nosotros, porque Cristina salió en ruedas y la marcó. Y me parece que el encuadre de la libertad, en medio de una pandemia como la que estamos padeciendo, es ecuménica, ocurre en todo el mundo, digamos. No ocurrió solamente acá la quema de barbijos, sino que hubo movilizaciones de las derechas que se consideran y dicen que son derechas, no como acá que tienen vergüenza de serlo, y lo son. Pero hicieron lo mismo que hicieron, que hizo Vox en España, hicieron los fascistas en Italia, que hicieron los ultras en Alemania. Y que, a diferencia de acá, fueron reprimidos, porque el Estado tiene un peso con respecto a la salud pública y nos permiten algunos excesos que acá, por esta cuestión de esa libertad, esa libertad, esa llamada libertad, ¿no? Decía a la idea Elena Walsh. Esa libertad que siempre se enfrenta con los movimientos populares, ¿no? Las dictaduras para esas derechas siempre se viven de manera libre. Entonces, yo lo acoto a lo siguiente, cuando los poderosos o los grupos económicos o estos llamados libertarios hablan de libertad, lo dicen, a ver si lo compartimos, entre los que estamos en la mesa y seguramente nuestros oyentes, es la libertad de los que tienen poder. Esa es la libertad que ellos buscan, no es la libertad de los pueblos, no es la libertad que está en el himno, no es esa. No es la libertad de los esclavos, no es la libertad de un obrero de disfrutar las vacaciones y tener un aguinaldo y tener lo suficiente como para vivir dignamente. Eso, para ellos, no es la libertad. No, es eso. Ignacio, dale. Dale para la... Muy brevemente, coincido contigo. Para la oligarquía, para los poderes transnacionales, etcétera, la dictadura o la democracia es circunstancial. Cualquiera sea el sistema político, lo fundamental que pueda descargar su poder. Imponerse sobre el conjunto con el nombre X del sistema político. Eso es secundario. Imponerse sobre el conjunto. Imponerse de una manera tal que el conjunto de la sociedad esté semi-esclavizada. Si pudieran, vuelven a la esclavitud. Si pudieran, vuelven a la servidumbre de la gleba de la Edad Media. Lo que pasa es que no les rinde económicamente eso. Esta es la realidad. Además, creo que no podríamos olvidarnos de un punto que me parece, que tiene que ver con la crítica que le hicieron a Cristina cuando habló Susana de Morales Horá. Fíjense dónde están ubicados estos oligarcas que si sigue así Morales Horá, Majul, Babi Chocopar, etcétera, van a terminar diciendo que Che Guevara era de la cámpora. Son terribles. Dicen cualquier cosa. ¿Por qué? Porque, voy a usar un término grosero, no está en mí hacerlo y menos por la radio. Tienen un principio básico estas oligarquías. Y el principio básico es me cago en todo lo que se me opone. En la ley, en la política pública, en la autoridad, todo aquello que se opone a mis deseos, a mi ansia, a mi codicia, a mi ansia de riqueza y de poder, trato de destruirlo como sea. Por derecha si manejo el poder, entre comillas por derecha, y si no, golpeo el Estado o lo que fuera. Con una adicional. Acá, no sé qué dirá Julián, esta oligarquía nuestra es una oligarquía si falla dependiente. Ni siquiera es una oligarquía que pretende independizarse o hacer de su estancia una estancia poderosa independiente de las demás estancias. Es una oligarquía si falla dependiente, colonial. Es mucho más grave todavía. Sí, Ignacio, la verdad que viene espectacular cómo lo encaraste en función incluso de algunas cosas que yo siempre suelo reiterar, ¿no? Pero, digamos, por un lado, complementando lo que decía Gustavo, ¿no? Y añadiendo algo que estos libertarios y ortodoxos más que libertarios dicen de que los mercados tienen que estar libres. Bueno, y complementando lo que estábamos hablando antes, la libertad de los mercados significa la libertad para los dueños de los mercados. Y eso, obviamente, lo que potencia son los abusos de poder. Y con respecto a lo que decías vos, Ignacio, de las oligarquías que son las que hacen abuso de su poder y que quisieran volver a tener esclavitud y explotación laboral. Y también podríamos citar, eso lo tengo preparado para mi columna, porque tengo hasta palabras de Patrón Costas, ¿no? del Patrón, parece que estoy hablando del Patrón Bermúdez, pero de Patrón Costas, ¿no? Diciendo, lo que yo nunca le voy a perdonar a Perón es que el obrero, cuando viene a pedir, desde Perón, cuando el obrero viene a pedir por un aumento, no solo viene a pedir, sino viene a exigir y encima te mira a los ojos, lo que antes no pasaba. Y justamente palabras de Perón, creo que por ahí el complemento es ideal, Perón decía, la economía nunca fue, no es y nunca será libre. La economía es siempre dirigida. O la dirige el Estado, es decir, el pueblo a través del Estado, para conseguir la grandeza de la nación y la felicidad del pueblo, y si no, la dirigen las corporaciones financieras transnacionales para destruir a las naciones y esclavizar a los pueblos consiguiendo la desdicha de sus habitantes. Más claro y imposible. Perfecto. Para ir cerrando el tema, me parece que y creo que vas a hablar de eso, Ignacio, en alguna de las columnas de los aniversarios, que en junio creo que son todos malos, para nosotros no hay mucho bueno salvo el 20 de junio, el resto para el peronismo son fechas drásticas. ¿Y el 22? Yo, sí. Claro, pero siempre tenemos que tener en cuenta que la libertad de la que nos hablan se nos impone, nos aquí se impone. Y la libertad de la que hablamos nosotros del movimiento popular, del movimiento nacional y popular, del peronismo, es la libertad de hacer felices a nosotros. Por eso, Cristina terminó diciendo vamos a volver a ser felices y para volver a ser felices necesitamos que la gente viva dignamente y primero que viva porque esta pandemia se ha llevado a casi ochenta y pico mil de compatriotas y por día parece que fuera algo natural fallecen cerca de quinientos argentinos y argentinas y eso implica dolor en las familias, ¿no? Algunas que nos escuchan y a veces nos olvidamos de esas cuestiones a pesar de que se abierna es bueno tener presente que la libertad para el movimiento nacional y popular para el peronismo es que todos los habitantes de esta tierra tienen derecho a vivir con dignidad. Sin dignidad no hay libertad. Y a veces hartan estos libertarios que no son tales porque usan ese nombre para mancillar la libertad y siempre hacen lo mismo lo hacen con la república y lo hacen con la democracia. Ahora el presidente el expresidente Macri dijo que en las próximas elecciones se define la democracia y lo que se define en las próximas elecciones es si estos sectores como decía Ignacio Cispallos o como decía Julián que nos quieren esclavizar van a tener la posibilidad de poder llegar al gobierno. Creo que la próxima elección en el contexto del que vivimos es fundamental para no mantener la unidad del frente de todos sino para señalar que hay un camino que es distinto al que padecimos durante cuatro años y va a ser difícil nadie dice que va a ser fácil en medio de la pandemia cuando las cosas aumentan y sabemos quienes las aumentan que la mano invisible de mercado son las corporaciones que nombraba Julián que quieren un pueblo infeliz y quieren que en la mesa los argentinos los alimentos sean muy caros siempre fue lo que quiso hacer la oligarquía por eso hubo hambre y no podemos permitirlo como peronistas y no significa tarjeta alimentar no significa tarjeta alimentar nosotros hablamos de justicia social la justicia social es una de las banderas que no vamos nunca a bajar del peronismo las otras dos tampoco pero la justicia social como decía Evita va a reinar cuando la raza maldita de los oligarcas desaparezca la faz de la tierra y eso no tiene que ver con el comunismo tiene que ver con un pueblo feliz que es lo que primero quiso plantear Perón a la vuelta en el 73 la felicidad del pueblo nada más Juli Susana si para cerrar para terminar de cerrar me parece justamente uniendo las palabras de Cristina volver a ser felices muchas veces uno hace referencia al último gobierno de Cristina Fernández y esto no significa que estemos hablando de que fue perfecto de que fue maravilloso no pero digamos imaginemos si pudiéramos conseguir esos valores ahora los salarios y las jubilaciones más altos de Latinoamérica una tasa de desocupación menor al 6% un país totalmente desendeudado con una tasa de deuda externa en moneda extranjera de apenas el 11% del PBI récord histórico de turismo interno y también de turismo emisivo todo eso tuvimos hace muy poquito entonces volver a ser felices no es una utopía es volver hacia un punto muy cercano en el tiempo hacia atrás Ceci nos estamos yendo volvemos seguidas son las 19.30 y nos vamos con un temita y entramos a la primera sonda a ver que tema musical tenemos para cerrar esto este debate tan bueno para la libertad sangro lucho pervivo para la libertad mis ojos y mis manos como un árbol carnal generoso son cautivos doy a los cirujanos para la libertad siento más corazones que arenas en mi pecho tan espuma a mis venas siento en los hospitales dentro en los alborones como en las azucenas porque donde unas cuencas vacías amanezcan ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne etalada retoñarán haladas de sabias sin otoño reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida porque soy como el árbol talado que retoño aún tengo la vida para la libertad sangro lucho pervivo para la libertad mis ojos y mis manos como un árbol carnal generoso y cautivo doy a los cirujanos porque donde unas cuencas vacías amanezcan ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne etalada retoñarán haladas de sabias sin otoño reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida porque soy como el árbol halado que retoño aún tengo la vida aún tengo la vida me ya ¡Gracias por ver el video!